Hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectos de continuando con el gameplay de God of War Bueno, nos habíamos quedado en... bueno, estaba más adelante, si ustedes se dieron cuenta yo grabé bajo el agua, ¿no? en el anterior gameplay Pero, me había acordado que había unos cofres aquí escondidos, en este lado Bueno, no en este lado, en este lado de acá, sino por aquí ¿Se acuerdan que les decía que no había cofres o algo? Pues sí, aquí están, de este lado, ¿ok? Y me había olvidado, no sé por qué, es como que... bueno, es que hace mucho también que no lo juego, ¿no? Y me había olvidado, me acordé de repente, porque dije, yo me acuerdo que se subía por algún lado aquí Entonces, bueno, aquí están, estos son los cofres Eso es No sé si había algo más Que tal vez se rompía Es lo que no me acuerdo Parece que no, eso es todo Así que nada, tuve que regresar, ¿no? Por esas trampas que, si se acuerdan, ¿no? Que tengo que pasar por aquí otra vez Y nada, bueno, ya agarré esos dos cofres Me va a servir también para aumentar ahorita las espadas Y vamos a ir de nuevo por aquí Uno, dos, tres Vamos, Kratos Vamos, Kratos No, me muero Ya dijeron, ya, ya dijeron Se va a morir por gusto por estar yendo a buscar cofres No, no, no No, 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 todo está fríamente calculado Así que, bueno, vámonos Vámonos otra vez por aquí Que es la puerta donde habíamos avanzado Voy a ver si ya puedo aumentarle Ah, no, me falta un poco todavía Ya me falta muy poquito, muy poquito para tener el máximo 1060, vaya Lo que sí no sé es qué sería de esos, de esas De esos pilares que estuve golpeando como más de 10 minutos ¿Qué será? No tengo idea Ah, mira tú Otra chistosa de estas Mira acá Le mete su chape, pinche Kratos ¿Y qué me va a dar? No me dio ni miércoles Bueno, no hay nada más por aquí Por acá arriba A ver si por acá arriba hay algo ¡Ajá! Bueno, al menos esto me servirá Un montón de cofres Eso es Yo creo que con esto ya tengo el máximo, ¿no? Sí Oh, sí Bien Lanza de las furias En uno círculo Lanza de furias en el aire Fuerza de Hércules Cuadrado de mantener cuadrado, ¿ok? Nueva habilidad Bendición de Atenea Magia infinita Mientras la ira de los dioses se activa No va a especial Magia infinita Más magia infinita Es explosión total Dios mío Listo, al máximo Tenemos las espadas Y la ira de Poseidón Que son los poderes más usados En el God of War El que seguiría creo que es el de Hades Que nos van a dar después Y de ahí seguiría creo este Y de ahí el de Medusa Y de ahí la espada obsoleta Esta de acá Así que voy a aumentar Por el momento Creo que será esto Sí, ¿no? No sé Ya veré si es que me falta o no Ya un poquito ahí aumentaré Y ahorraré lo demás Para lo siguiente creo Así que vámonos Uy Ya tengo las espadas al máximo Qué bien Muy bien Oye, el fe de lobo Ya se me estaba yendo Lo del fe de lobo Pero bueno, vámonos 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 Ah, mira esos muros ahí Que van a aparecer Es una estatua del Gran Poseidón Señor de los Mares Ahí nadando Tipo Mishi Aquaman A ver Ahora la cuestión era esta Uy, uy, uy No, 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 no Ah, shit Ah, shit Ya me agarró Ya me agarró A ver Ay, me muere Atravesa Ay, seguramente me va a decir Que tengo que empezar desde Ah, no, desde acá A ver Por si acaso las espadas Ah, ya sí Ah, oh, qué bien A ver si me sale Ah, no Espérate Que venga otra vez Ya No Kratos Ya las cagaste Corre Kratos Corre Kratos Corre Kratos Corre Kratos Me morí Pobre Kratos Valió verga Lo hicieron queso suizo Lo rayaron No sé Una de dos Pobrecito Kratos rayado A ver A ver Me chocó un poquito A ver si ahí Au Vamos Yo sé que llego Yo sé que llego Ah, jajaja Huevo Espérate, espérate Que pase de nuevo No vaya a ser Au Ando pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Y casi las frego A ver si hay algo más por aquí No, no hay nada Ok No me acuerdo de esto Ah, sí, ya me he corrido Ah, ya se cerró A ver Bueno, estamos por aquí Ay, torito Mira, mis espadas ya son rojas Son tan calientes que son tan rojas Y mi imagen es tan azul Ah, jaja Lo de un espadazo lo maté Ahí viene otro torito Au Toro maldito Ah, eso era Ahí pensé que era Au Óyeme, desgraciado No te doy otra nomás Porque ya te morís Bueno, recuperaré mi vida Y vamos a guardar Ya que hemos avanzado Una tortura ahí De eso del Poseidón A ver Guardando partida Listo Ahora tengo que abrir Esto de acá Hizo esto aquí rápido Porque creo que si no Esto se desactiva Listo Ay ¿Cuándo no? ¿Cuándo no los esbirros a morir? Muéranlo más Vamos a abrir este cofre No hay nada Y a ver Y a ver qué tiene este Tampoco Puro orden Anfitri Ah, no ¿Cómo es? Anfitrite Leal esposa de Poseidón Siempre vigilará Esta sala maldita Solo ella Conoce la salida secreta Ah, ya Que sepa yo La salida está por abajo Como que dice No, ella solita se la sabe Algo más tenía que hacer con ella Creo que no Pero bueno Pero bueno Vámonos Y la salida está Aquí Listo Ahora esperemos a que se desactive Este Kratos Empujado Ay Me traqué Ya está Listo No Qué difícil Bueno Para el que no sabe Pues no sabe Dónde está la salida Pensé que había algo más Aparte de los cofres O que el estatua Tenía que decirme algo más Pero no Solo era la salida Listo Llegamos A Bueno Aquí ¿No? Al principio Casi Donde estábamos Donde empezamos Toda la travesía Y ahora Después de haber hecho Todo esto No me acuerdo Qué tengo que hacer Tengo que volver Creo por allá Vamos a guardar Vamos a guardar Por si acaso Por si las moscas Bueno Eso es Ahora sí Tengo que ir otra vez Por allá Pero creo Que se va a cerrar Ah, ya salió No eran chistosos Eso es Con eso Con eso también sirve Creo Ajá Sí, sí Sí me acuerdo Listo Sigamos avanzando Entonces Ah, se cerró Otra vez Ok Entonces No tengo que ir Por ahí aún Es por acá Vamos por el agüita Acá está El Bueno, esta cosa De aquí Acá tengo que poner Este cráneo Otro cráneo Así que vamos Por el agüita Uy Pinchikratos No se cansa De remojar En el agua Parece trapeador Aunque Él está usando Un trapeador Ahí De falda Llegado A ver Eso es Acá hay algo Por aquí No Y acá es un laberinto ¿No? ¿O no? Ah, no Bueno Sí No Acá se va a cerrar ¿O no? O sí Hay dos Bueno Ahí Es un insignia De Omega Tengo que pasar Por ese muro Que está para destruir Hay una palanca Pero eso se va a hacer Creo más adelante A ver Si es verdad Vamos a romper eso Vamos a subir aquí A ver si Creo que rompía Esto el candado Ahí va No 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 pasó nada A ver A ver Me voy a acercar La media hora Para que Kratos Se acerque A ver ¿Qué dice? Es una puerta De madera Maciza Con una cerradura Grabada con la forma De un minotauro Ok Bueno Ajá Sí Y me acuerdo Y me acuerdo que esto Era como un laberinto Y es la parte De Hades ¿No? Ya no es Poseidon Ahora es algo Muy bien Es que la mitad Del juego Se centra En la parte De allá De Atenas Y después La mitad Es acá Y pues Se hace bien Bien largo ¿No? Ok A ver ¿A dónde nos deparará El futuro? Pues A este lugar Ajá Ajá El desafío De Hades ¿Y qué nos depara El pinche Hades? No sé Tengo que ir Por acá Creo ¿No? ¿No? Y también Por acá Tengo que ir Creo Solo que no me deja subir Ahí está Ahora sí Claro Que había un cofresazo Ahí Vamos a ver ¿Qué hay más por acá? Otra Hay vida Después ¿Qué más hay por acá? Otros cofres También hay vida Eso va a ayudar Harto ¿Qué más hay por aquí? Tal vez Un cofre Escondido Bueno Solo jarrones Oh Qué chévere Mira esa vista Ahí te spoilea ¿No? Un poco Mira No mames Pura sierra A ver ¿Qué hay más? No Bueno Después está esto Que supuestamente es agua Pero creo que es sangre Y se puede bajar Y se puede bajar hasta acá Un montón Creo que había algo aquí No No había nada Bueno Entonces sigamos Y vamos a hacer el desafío El primer desafío Que es el siguiente Dice Hades te desafío a revisar sacrificios de sangre En sus altares Para que puedas pasar ¿Aceptas? A huevo Ajá Y de repente Empieza a haber un terremoto Y mira que aparece Unos centauros Que solo aparecen aquí Son los únicos centauros De este tipo Que aparecen aquí Después ya no Bueno Vamos entonces a matarlos A ver Creo que era uno acá Vengan acá Ya se murió uno Bueno Se murió uno Vengale Falta uno Muy bien Ya se abrió una parte Vamos al otro Lo bueno es tener la magia infinita Vengale Vengale acá Vengale acá Ay, ay, ay No me acordaba Que hicieran Chistos Faltan dos Lo bueno de matarlos ¿Verdad? Aquí afuera Es que te dan un montón De orden Pero A ver Vengan por acá Vengan por acá Sí, sí, sí Hasta que Ya no me den nada Voy a matarlos Hasta que no me den nada Sí, ya no me dan Ya, hasta ahí no me dan Ok Listo Hasta cierto punto Te dan órdenes Después ya no Si no sería carroña ¿No? Carroña de órdenes Muy bien Después de avanzar La primera parte Del desafío de Hades Vamos a avanzar por acá A ver ¿Qué pedo con eso? Acá hay vida Magia ¿Qué más hay por acá? Bueno, se puede abrir eso Pero aún no tengo que ir por acá Porque creo que puedo ir por acá arriba Ajá Acá hay cofres ¿Ves? Esos cofres ayudan muchísimo Otra plumita Bien Pero ¿De qué me sirve Si tengo magia infinita? No sé Pero bueno Ahí está Listo Después de esos cofres Ahora sí avanzamos Ábrete 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 Bien Escucho Por poco no llego Eso es Eso Ahí se cerró ¿Qué le lanzas tu mirada? Y este chistoso ¿Quién es? Es un grabado De un arquitecto Que construyó este laberinto Maldito arquitecto Pero bueno ya A ver A ver A ver ¿Por dónde era la cosa? Vamos a ir por todos los rincones Ya que siempre hay cositas ocultas Bueno acá hay vida No necesitamos vida O por el momento O por el momento no Acá hay un laberinto Que se tiene que subir Vamos a ir por acá Ahí están los centauros chistosos Muy bien aparecen Pobrecito Vamos a abrir esto Vamos a ver Que hay por acá Ajá Otra fuente Que no tiene ninguna explicación Del por qué está ahí Pero pues ahí está Nada más parece No hay nada más Sí, sí, sí Ahora sí tengo que ir Por ese ascensor Que está acá Si esto se bajaba Sí me acuerdo Por gusto le empujeas arriba A ver A ver ¿Qué dice esto? Ah Esto se puede empujar Ok Ok Esto es para cofres A ver Vamos a seguir avanzando Uy Por poco Jaja Por poco Eso es Esto ya no se abre Porque ya Ya pasé Superé Su prueba Esto Es un grabado De granades Esta puerta No puede abrirse Desde aquí Ok Ah Ya Esto se puede avanzar Después creo Vamos a ir por acá Primero Acá ¿Qué dice? Ah Esto también es Eso es No sé si se cierra ¿Se cierra? No Parece que no Solo es para Un atajo Un atajo pequeño Para ir por acá Sí o sí Ahora Tengo que esperar A que venga Esta cosa Ajá Corre 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 Ya está Ah Tengo que ir por acá Ah Ya Muero Maldito Tengo que matar Un montón de enemigos Y cositas así Que van a ir apareciendo Ah No hay nada aquí No sé a quién No sé a quién estoy golpeando Pero Si llega la magia Qué mejor Listo Ah Estaba acá arriba Ok Listo Y abrí Esa puerta Que pedía Matar a todos los enemigos ¿No? Un pacto de sangre O algo así Ah Y ahora está Huevada Puede retroceder Ya está Y listo Llegamos hasta la segunda parte ¿No? De la parte de Hades Y creo yo que lo voy a dejar hasta aquí Así que A ver Bueno Vamos a activar esto No me acuerdo qué es Ah Sí Abrí esta Esta estatua A ver ¿Qué más tenía que hacer? Pues Eh Voltearle la cabeza Ah Y después Oh Eh Y ahora No entiendo Ah Algo más Tengo que hacer aquí Bueno No Vamos a ver si Por acá abajo Había algo Creo que sí había Sí Había una palanca Esta palanca Creo que activaba Una luz ¿No? Que producía La cabeza de Hades Así es Sí me acuerdo Hay algunas cosas Que no me acuerdo Todo Pero sí me acuerdo La mayoría Bueno Vamos entonces A activar Eso más Pero Kratos Sal de ahí Ah Mira Ya se cerró Ya no puedo volver Ahí Entonces Bueno Me voy a activar eso Y con eso Ya me despido Así que Bueno Vamos a jalar ahora Eso 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 Listo Y esa luz potente Llega hacia ese Oscuro pasaje Que está por allá Al fondo Donde empiezan a encenderse Antorchas Porque la luz Como que por gusto Estaba Solo era para encender Antorcha Y de repente Empiezan a caer Bolas de fuego ¿Eran bolas de fuego? ¿Eran bolas normales? No me acuerdo Sí Eran bolas de fuego Pinche arquitecto loco El patos verde Está demente Pero bueno Yo lo dejo hasta aquí Entonces Espero que les haya gustado Esta parte de God of War Y ya saben Si desean más Denle like Comenten Suscríbanse Compartan el video Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao Chao Nos vemos Chao